Cada día es una nueva oportunidad y un nuevo comienzo, no importa cuán pequeñas parezcan nuestras acciones, cada una cuenta y suma. Hacer la cama no es sólo un gesto de orden, es un compromiso con nosotros mismos, es decirle al día que estamos listos para enfrentar cualquier desafío. Hoy es el día para crecer, para aprender y para hacer la mejor versión de nosotros mismos. ¡Horís! Bienvenidos a este canal, mi nombre es Tashi, para los que no me conocen. Hoy les traigo un vídeo donde les muestro un poquito de mis días, entonces espero que este sea un vídeo entretenido para vosotros. Hidratarme cada mañana es esencial para revitalizar mi cuerpo y mi mente. Después tomo mi agenda y empiezo a escribir mi lista de indispensables que no se me pueden olvidar, ya que estaré fuera unos días. Organizarme y anotar es fundamental porque nos brinda una profunda sensación de tranquilidad. Al tener todo registrado podemos estar seguro de que no se nos olvidará nada importante. Esta certeza nos libera de preocupaciones innecesarias y nos permite concentrarnos plenamente en nuestras actividades. Además al estar bien organizados aumentamos nuestra eficiencia y productividad asegurando que cada día sea más efectivo y satisfactorio. Amigos, ya terminé mi lista de indispensables para el viaje porque como es un viaje cortito la verdad es que no llevo muchas cosas. Así que espero que no se me olvide nada porque siempre se me suele quedar algo y no quiero que se me quede nada esta vez. Por el momento creo que lo voy a dejar así y ahora voy a ir a bañarme porque yo no puedo iniciar mi día si no me he bañado. Para después ver qué voy a llevar en la maleta y empezar a ordenar las cosas. Bueno amigos, acabamos de salir de la ducha y la verdad es que viéndome en el espejo noto que tengo la cara súper inflamada. O sea, está así que vamos a hacer un minicuidado de la piel rapidito que en verdad siento que lo voy a necesitar porque creo que no me va a llevar nada para el viaje. Sé que eso está mal, sé que está muy mal, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no llevo una maleta grande y no creo que me quepa todo. Así que vamos a intentar hacer algo por la patria hoy. Yo les he comentado muchas veces que yo me aplico el tónico como empalmadito. No sé qué tanto funcione. Supuestamente es para que se aplique mejor y supuestamente así es como lo hacen los coreanos. No sé, pero yo lo hago. No es por nada, pero de verdad siento que mi rostro está sufriendo la vida fatal. Listo, voy a ver si me cambio ahora para empezar a ver lo que viene siendo lo que voy a llevar. Así es. Oigan, ya más o menos vi que voy a llevar para Panamá La verdad es que voy a llevar muy poquitas cosas Solamente voy a llevar un jean Que es el que me voy a poner para ir a los laboratorios Voy a llevar este abrigo de aquí Porque siento que es bonito Y es un color neutro que combina con todo Y más porque es abrigadito Así que está perfecto para el trayecto Porque si viajo de noche sí es verdad que va a ser mucho frío Entonces es bien Lo que sí es que todavía no defino que me voy a poner O sea, el pantalón sí sé que me voy a poner Que me voy a poner un pantalón tipo jogger Creo que es que se le dice Bueno amigos, ya se me secó por completo el cabello Y voy a ver si me maquillo un poquito Porque voy a salir a ver unas cosas Y tengo un mandado que hacer después Así que tengo ganas de hacerme unos rizos en el cabello De repente hacerme unos rizos en la parte de adelante No sé, voy a ver Pero mientras sí me voy a maquillar un poquito Porque parezco un zombie Y hay que arreglarnos No podemos andar por la vida Que todo el mundo nos vea como un zombie viviente Miren, la verdad es que yo no me suelo maquillar Aquí donde me estoy maquillando Pero ¿qué pasa? Que donde yo me maquillo normalmente Que es en la cómoda Hay muy mala luz Hay pésima luz O sea, para grabar hay pésima luz Entonces tengo que maquillarme aquí Entonces todavía como que no he solucionado eso Para que se vea mejor Tampoco me gusta como el fondo que se ve Así que no grabo mucho ahí Lo cual es raro Porque yo cuando empecé YouTube Empecé grabando ahí El fleco se me interpone mucho en mi camino Y no me quiero parar a ponerme un ganchito Vamos a hacer lo que se pueda con este flequito Que se me pone en la cara Miren, les voy a dar un tip Cuando van a mojar su esponjita Que consigan uno de estos atomizadores Que la verdad es que es muy bueno O sea, te evita estarte levantando Y de verdad yo lo utilizo muchísimo Estoy bastante feliz Que está haciendo muy buen sol Y a mí me encantan los días soleados Siento que me anima el día, ¿saben? De verdad siento que uno revive cuando se maquilla O sea, ahorita parecía un zombie Y ya no me veo como un zombie Ya me veo como una persona Que no está muerta Como les dije que tengo mandaditos que hacer Voy a hacerme ahora los risitos Porque no me dio chance Hacerme los rulos como me lo suelo hacer Así que voy a utilizar mi tenaza La verdad es que muy poco lo utilizo No lo utilizo mucho Porque no me duran mucho con ellos Y yo no soy fanática de utilizar Lo que viene siendo el fijador Porque me deja el cabello duro Así que no me gusta Pero bueno, hoy vamos a hacer el esfuerzo Y vamos a utilizarla Por si alguien me va a decir algo, amigos Yo no sé utilizar bien la tenaza Así que hago lo que pueda Verás, me voy a hacer transporte Y yo no sé utilizar liceo Yo no llico Y yo no llico Y yo no llico Yo no llico Y yo ni llico Y yo llico Cuando llico Vale Y yo llico 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 Bueno, aquí les muestro un poquito de mi viaje La verdad es que solamente le pude tomar algunas tomas de lo que veía Pero debo decir que este viaje me gustó muchísimo Porque actualmente en Panamá están haciendo la tercera línea del metro Es esta infraestructura gigante que me encantó O sea, mi espíritu de ingeniera me estaba llamando Revivió mi amor hacia la ingeniería No sé, me encantó, de verdad fue muy bonito Yo sé que no todos entienden este amor pero me encantó la verdad, me encantó También pude ir al campus central de la universidad Porque es muy diferente a la universidad que hay donde yo vivo Que es la misma, pero esta es a una escala gigante Amigos, no les había hablado anteriormente Pero estamos en la universidad tecnológica en el campus central Y estamos paseando ¿Cómo es que se le dice? Estamos explorando Eso, estamos explorando el campus central Porque somos Descubriendo, aprendiendo Descubriendo América Oigan, aquí tienen hasta un puente que conecta las facultades Y nosotros nada de eso Y allá están los edificios Para serles sinceros, nos faltó recorrer la parte de la ciudad con los rascacielos Pero eso ya lo dejaremos para otra ocasión y se las voy a mostrar ¡Hola! Pasaron unos días, la verdad, desde lo último que grabé Porque, como les dije, me fui a Panamá Y la verdad es que no pude grabar mucho Porque estaba muy azareada Tenía muchísimo tiempo que no iba a Panamá Así que estuve intentando como adaptarme A la próxima que vaya les intentaré grabar un poquito más Pero bueno, desde que regresé En verdad ya han pasado dos días Y todavía no he ordenado mi cuarto De hecho, lo dejé un desastre cuando vine Porque tuve que dejar todo tirado Y como estuve un poco ocupada Porque era el cumpleaños de mi amiga el día siguiente Así que llegué de Panamá literalmente No pude ni descansar bien Así que eso es lo que vamos a hacer hoy Vamos a ordenar el desastre que dejé Y que la verdad es que tengo que acomodarlo Así que empecemos ¡Gracias! Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así, no olviden dejarme un like Y suscribirse para ver más de mis videos No olviden que tengo redes sociales Y en todas mis redes sociales salgo como Así que pues nada Nos vemos en un siguiente video Bye bye